Buenas tardes, las consecuencias de que esta empresa funcione así, las consecuencias de que en el campo no haya empleo colectivo, las consecuencias de que en la hostelería te contraten por 3 horas y 18, o las consecuencias de que en la construcción te paga la empresa lo que quiere y te mete dentro de las casas de reforma asistida de alta, de ninguna manera, eso es lo culpable. Y lo culpable son las políticas de los gobiernos. Es decir, los gobiernos no le dicen, los gobiernos no tienen práctica, leyes, normas, para que se aplique. Y lo que ha hecho el gobierno, el gobierno del Partido Popular, y también el gobierno, aunque diga lo que diga, después de 40 años en analogía de la señora Rosalía, quien también lo han permitido. Minuten. Para toda la actividad laboral en la provincia de Felicia, hay dos inspectores. Dos. Dos inspectores para poder vigilar, para poder visitar la empresa de toda una provincia. ¿Saben ustedes cuánta gente trabaja nada más que, en la campaña del verdeo, de la fechura, 50.000 personas? ¿Saben ustedes cuánta gente trabaja en la hostelería? Miles de personas. Y en la construcción, aunque la crisis económica ha dejado todo el paro, hay mucha reforma que tampoco se diga nada. ¿Por qué? Porque a los gobiernos no les interesa en absoluto que haya una verdadera democracia entre la empresa y los trabajadores. Si los gobiernos no han permitido, con la reforma a la hora última, que la isla, el señor Luis Acapero, una, la taqueta, una, no acuerda más. El gobierno del Partido Popular convertir las relaciones laborales entre empresarios y trabajadores en la ley de la taqueta. ¿Por qué? Ellos tienen todo el poder. Absolutamente. Nada más que ver la gananidad de fueros civiles que esta empresa ha acumulado a la vacío. No hay otro problema en la sociedad para que aquí se acumulen todas las fuerzas de orden público aquí, en esta empresa. Ahora, fíjese usted, el responsable que está ahí mismo, que seguramente me está viendo a mí, ha echado votos aquí, ha dedicado a un trabajador para después re-referrar ya. Sabemos perfectamente lo que ocurre. Esta empresa no puede ser una empresa que crezca de esa manera, tan alopante, si no es por la explotación, por los abusos de los trabajadores y de la trabajadora, que es que es el miedo, es que no puede ir a los servicios, es que tiene que adaptar, es que no puede ir dos veces, seguir a dos veces, aunque tenga el cuerpo malo, porque te fichan, porque te llaman a la noche, porque están convirtiendo esta empresa, después de la auxiliar, empresa de trabajo asociado, perdón, de trabajo de servicio, o la gente que incluso maltrata a los más que están presa a los trabajadores y trabajadores. Hemos visto en la colga, como la gente se escondía, no se escondía de nosotros, se escondía de ellos, el miedo es que le tiene a los empresarios, como chavales de 25, 30 años, y una por la mano intentando entrar a la baja por la represión. Hemos visto como la valla de este círculo, la cortaron los empresarios, los empresarios por toda la valla, hizo una carretera con una máquina, para que la gente entrara por detrás. ¿Qué empresa? Cuando se convocó una fulga legal, que eso tiene que ser sacado en la constitución española, y es sacado, porque la fulga está por encima de todos los demás derechos. Los empresarios a la boteja, después dicen que los piquetes coaccionan a los trabajadores, porque quieren trabajar. Los piquetes son ellos, los piquetes son ellos contra los trabajadores. Pero bueno, esta es la realidad. El otro día se me llamaba a Isla, a Isla Ló, en la pueblo de la región de Amaya, lo que le llaman hoy Isla Mayor, que antes se llamaba Villa de Franco, y antes se llamaba el Puntal, Puntal de la Franco y ahora Isla Mayor. Y me dijeron que cuando se requieran, ya no ha acabado la banda en el rocío, el rocío a las que las casas están de rocío, que la viendan ahora para el tema de los trabajadores que van allí, y me han dicho que tengo que trabajar un día a día, y para ver que yo sé trabajar en los rocíos. Yo recuerdo cuando estaba en la isla, plantando rocío, y ponía la gente en los patines, en el rocío, tú daba plantar, y decía, yo sí, yo sé de plantar, venga, cuéntame de plantar. Y cuando llevaba dos rocíos plantando, el rocío decía, fuera, que este no vale, otro que este, a ver, no vale. Y les mandaban dos o tres hectáreas de gratis al juez, y no les pagaba absolutamente a nadie. ¿A qué dice el compañero en el tema de los cursos? Cursos trabajando, cursos echando 15 días, pero que no pagáis nada. Y después, sin obligación de que te vayan a contratar o no te vayan a contratar. Esto no es como antiguamente los patines, los patines dicen que tú, tu padre me mandaba a vender el taller, y por el compromiso de que te quedabas bajando el taller, aquí no hay ningún compromiso. Aquí el compromiso es nada más que detener el cuello muy grande, robar todo lo que se pueda, incluso conseguir los dineros públicos, de la Junta Andalucía, de los bienes de entrada, y después no hay ninguna vigilación sobre ellos. ¿Cuántas empresas le han dado dinero público cuando no hay empresas y se la han llevado a Marruecos, o a la India, o a Tailandia, o a la madre que los echó por ahí y a todos? ¿Cuántos que se han hecho? Y no hay ningún contrato de ningún gobierno para ellos. No lo hay. Vete en control. Yo creo que han utilizado la crisis económica para eso, para abusar, la estafa de la crisis económica. Se han aprovechado la crisis económica para bajar los salarios. Se han aprovechado la crisis económica para congelar las pensiones, para congelar el paro de los 426 y serán el ejemplo que tenga a nuestra casa. Aquellos que pueden, desde el 2010, no suben los 426 euros. No suben desde el 2010, ni a los parados del campo, ni a los parados del régimen general. No suben nada. No suben nada. Sin embargo, la estrategia de agraria está aquí en el 94, más 4. Él estaba en el 87. Eso sí lo tuve. Pero la mascaria de los 426 no lo tuve. Ellos van a aprovechar la crisis económica para qué? Para cargarse todos los convenios colectivos. Ustedes saben lo que están planteando a SACA, la patronaja agraria en la provincia de Sevilla, que en los próximos 5 años se cogeren los salarios. No hay convenio de deneo, porque una de las propuestas de la patronaja es que en los próximos 5 años que quiere que se firme el convenio, como las elecciones de Francia para prohibir, y que en los próximos 5 años convenio, sin subir y un céntimo. Y que se está planteando en el convenio del campo. Bueno, si las empresas que están contratando, que son las ETC, y que son las empresas de Sevilla, que son un pirata, que con un coche y un teléfono y una oficina empiezan a contratar trabajadores, y no tienen dinero, no tienen nada, y después no firman ni siquiera la feo nada. Esas empresas cuando no pagan, usted se da responsable social y se lo apaga. No, 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 yo no soy. Si no pagan las empresas que hayan contratado, que están a la vez allá. Una empresa que no tiene matrimonio, una empresa que se quita del medio, una parte de las empresas son gente de la fuera, incluso que no son ni siquiera de aquí nuestro territorio, y no hay que ir a control. Porque si hiciera eso, no quieren absolutamente nada. Quieren todo. La explotación, los salarios, de miseria, los quieren todos. ¿Y la culpa de quién? De los gobiernos. Segundo culpable, segundo culpable, el pueblo que no somos capaces de levantarnos, el pueblo que no somos capaces de unirnos, el pueblo que no somos capaces de decir, ¡Pasa ya! ¡Pasa ya! Estos son los segundos culpables. Y tenemos la gran responsabilidad de dinamizar la lucha nuevamente. porque últimamente no estamos confiando en las instituciones, a veces cambian el gobierno, a veces cambian las leyes. ¡No! Las plazas y los pueblos y las calles son en nuestro parlamento. Ahí están nuestras instituciones. Y si abandonamos nosotros eso, tampoco contaremos ingenieros de él. O lo digo sinceramente, porque aquello está preparado para engasufarte. Aquello está preparado para comprarte. Salario grande, tiene de todo una alfombra que cuando te des cuenta te está pegando a los pies. Hace falta que el pueblo esté organizado siempre. Y exigiendo siempre a los políticos, a los que estamos allí, para recibir nuestro famoso aliento del pueblo, de la gente, de los que sufren, de los trabajadores, de los parados, de los que le quitan las casas, de los que le cogen las pensiones, de los funcionarios, de los dondados. Pero tenemos que recibir el aliento en el cojote. Y para eso hay que organizarse. Decía la campaña de Consuelo que el día 27 se activa nuevamente en la marcha de la Comunidad de Madrid. Hay que recuperar eso. Porque es la única organización, plataforma, que une a todas las organizaciones del Estado español, a todas las organizaciones. Y el día 27 va la salida de lucha de todas las provincias. Habrá más ya de distintas comunidades dentro de Madrid. Dentro de Madrid, la marcha, hasta la puerta del sol, o hasta la donde se ha encontrado la marcha. Y es necesario participar activamente con toda otra fuerza. Por eso, yo creo que la región de hoy, y yo, yo creo que la marchena, igual que el compañero que me ha hablado de aquí, marchena es un pueblo un poquito complicado. Es un pueblo de la comarca de donde realmente la izquierda nunca se ha tirado, nunca tenía un poder, ni siquiera la municipal. Porque en la araja, en Parada, la tierra, en la tierra, en la dirección unida, en el momento de la gobernanza, o en el tratamiento alternativo como haremos, es decir, hay un tratamiento que ha dado el paso para gobernanos desde el punto de vista de la izquierda. Ahí en China, casi siempre, me acuerdo, y siempre ha gobernado la derecha. Casi siempre, o siempre, ha gobernado la derecha. Y es el pueblo donde no hay una fuerza fiscal. Es un pueblo donde no se ha tirado. Ya se va a tratar la presión a este pueblo, porque como está el grande, marchen a la derecha de la comarca, realmente que camina hacia el punto de vista de izquierda, y eso lo estamos demostrando en las elecciones de los parques. Están las cargas de... Bueno, vamos a ir viendo las cargas de la A, y es muy importante que estemos aquí y todo. Pero es muy importante, y os digo, y con esto voy terminando, que la única solución que tenemos es que nos hartan a los no-nunca, no hartan a los no-nunca, de los somos, ni hartan a los no-nunca, de donde venimos. Es muy importante que sepamos de donde venimos y quién somos. Y la única fuerza capaz de llevar esto es la unidad. No hay otra fórmula. La unidad. Ahora ya está para hablar en el Congreso de los Diputados la promoción de censura contra Rajoy. Los demás partidos que no son partidos, son instrumentos económicos que utilizan las instituciones para ello. Uno no quiere, no se ha gastado en un verde, como decía un servidor el otro día, que es que no es que los despedidos van más que los despedidos. Los despedidos se hartan a los no-no-no-no-no-men. Porque ni uno ni otro. Estas dos empresas están hartas a apartarla. Y ahora con la moción de censura en Madrid están planteando los mismos de siempre bueno, que es una chiquillada, que no está razonada, que eso es para la galería, la galería, ¿no? ¿Pagó a quitarlo y a quitarlo? No hay mayoría, no hay mayoría en el parlamento para quitar a la tierra hoy, a los corruptos, que estamos gobernados por una mancha de delincuentes. Estamos gobernados por los delincuentes. Estamos gobernados por los que roban, por los que no deben la estacada, por los que no se la rejó a la barra, por los que no quitaron a la barra, por los que no quitaron a la barra del HBB, por los que no hicieron la presión hasta la violación desde el 52 y el 55, porque arrebataron el tema de la ayuda a la dependencia, porque han hecho reforma a la barra, porque subieron el IVA, porque se están haciendo ricos, porque están robando a mano llena, porque se llevan los dineros a los paraísos fiscales, y porque están maltratando a los pueblos, ya han convertido en maltratadores del pueblo, hace falta quitarlo. Y para ellos, la calle es la vida fundamental, la calle, la plata, la organización y la unidad. Por eso anima a todos, porque aquí hay mucha militancia de izquierda, de la distinta o de los ciudadanos. Pues, vamos a unirnos, vamos a intentar unirnos todos, para agorrear todos juntos. Ahora estamos llevando una campaña para que quiten las penas a los hermaneros. Vamos a volcarnos. Después de dar el tema de la reforma de la PAC, donde los ricos se llevan todos los dineros de los dos, para que son los dineros públicos, vamos a intentar que vayan los campesinos a los pequeños, vamos a intentar cargar la reforma laboral, vamos a intentar caer en medio de la ley morgasta, es la que nos meten en la calle. Yo recuerdo en el año 76, me metí en la calle 40 años después, por lo mismo que yo hice a Andrés, donde está en la calle hoy, 40 años después. Y por eso tenemos que hacer eso. Y este año nos tenemos que tratar con mucha fuerza. El 4 de diciembre, que el 25 de diciembre, 40 años después, por lo que dos millones de Andalus y Andalus han salido a la calle. Hay que volver a salir a la calle. Hay que defender a Andalusia de Junta, no a Andalusia de los Cajiques, de la Pandereta de los Tíos, o de los Chistes del Efe. Hay que defender a Andalusia de Barifantes, Diamantina Martía, la de Barrioleta, la de Pineda. Hay que defender a Andalusia de la Andalusia de Junta, y por eso tenemos que cargar la fila, para no volcarlo. Y este día, 4 de diciembre, que ha entrado el domingo, salieron millones de personas en la calle. Seguramente, si se hacemos eso, la Susana se lo haría contado, porque todas las mujeres que yo estaba congada, me la dominé, se lo haría contado, porque nos deje que corromper el partido de la PSOE y PP, que nos están haciendo sufrir. ¡Muchas gracias a todos! Y realmente la lucha no se va a ir siempre a la victoria. Si yo no voy o no, en un año o doscientos años en el mismo, jamás podemos rechazar a los derechos de los representantes de la soberana. Jamás podemos rechazar a los derechos de los representantes de la soberana. La libertad, la justicia, la paz y el derecho. ¡Ánimo! Nos vemos siempre en la batalla y en la lucha. ¡Muchas gracias a todos! 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 Gracias por ver el video.